¿Por qué un abanico de reacciones ha generado las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien asegura este martes que su gestión propiciará la interpelación o visita de funcionarios en ejercicio? Yasmir Rodríguez está en directo con los detalles. Adelante, Yasmir, y buenas noches. Te escuchamos. Gracias, buenas noches. Las solicitudes de interpelaciones a funcionarios se han vuelto cada vez más comunes en los gobiernos democráticos. Nosotros tenemos que acostumbrarnos y como bancada oficialista, nosotros no nos vamos a negar a que un funcionario en un momento determinado sea debidamente interpelado. El artículo 95 de la Constitución de la República dispone que el Congreso Nacional podrá interpelar a cualquier funcionario público sobre asuntos de su competencia. El Congreso tiene la facultad de interpelar, de invitar a funcionarios a que den informaciones, tienen la responsabilidad hasta invitar a ciudadanos. Ojalá que no haya que interpelar a nadie, porque la interpelación se hace cuando ya se han cerrado todos los otros canales. Pero ante el anuncio de Alfredo Pacheco, diputados peledeístas entienden que todo se quedará en palabras. Ojalá la Cámara de Diputados se aboque, cuando lo entienda de lugar, a interpelarlos y que los funcionarios acudan. Ahora una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Vamos a ver si va a ser así. Todo el que tenga mayoría en el Congreso va a usar su mayoría para proteger al gobierno y para proteger a los funcionarios del gobierno. Durante la gestión pasada, varios legisladores y entidades de la sociedad civil solicitaron la interpelación del ex procurador Jean Alain Rodríguez, del ex ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo e incluso del propio ex presidente Danilo Medina, pero no prosperaron. Hasta el momento, el único precedente de funcionarios que han sido interpelados se ha dado en el gobierno del PLD a los entonces ministros de Turismo, Félix Jiménez y de Medio Ambiente, Maspuit. Buenas noches. Muy buenas noches, Yasmina.